Toda ciudad universitaria y se bloquea la avenida universitaria. ¿Por cuánto tiempo va a ser esta toma de ciudad universitaria y el bloqueo? Pues estamos en espera de que se nos convoque. Ya ahorita hay la convocatoria para una mesa de trabajo en la universidad y vamos a acudir para ver el contexto de la plática. Y bueno, esperamos que el gobierno del estado haga lo propio para que podamos platicar y podamos ya poder tomar una determinación. ¿Me podría volver a repetir? ¿Cuáles son los puntos de la minuta? En el gobierno del estado hay una minuta que tiene que ver con el programa de calidad y eficiencia y que asciende a más de 10 millones de pesos. El tema de la rehabilitación de la guardería, de la remodelación de las oficinas sindicales, la regularización de los terrenos de San Sebastián Tutla, la regulación del terreno de San Juan Chilateca, por otro, entre otros puntos. En relación a lo que establece el convenio del 1 de febrero, tiene que ver con cargas de trabajo que se estableció en términos de 10 días para que se pudieran otorgar, plazas, prestaciones, que ascienden más o menos a 2 millones de pesos, el asunto de jubilaciones, entre otros. ¿Algo más que está agregado? Pues nada más, estamos en espera que pudiera haber atención por parte del rector para que pudiéramos atender las diversas prestaciones, las diversas prestaciones que nosotros estamos reclamando. ¿Me puede regalar sin nombre de su cargo? Fernando David López Luz, secretario general de Tehuapu. Gracias.